Un departamento pequeño explotó y vi la cabeza de mi bebé negra como un carbón. El señor gritaba que la niña estaba muerta y se mecía con ella. Diles que no me corten las manos. Y le dije, te encargo a mis hijas porque me voy a ir. Todos tenemos una misión, ya sea de un día, todos tenemos un destino marcado. Y el de mi hija era salvarnos. Yo me acuerdo que en el hospital se me salía la leche. Y yo decía, es que le tendría que estar dando de comer a Dana. Bienvenidos y bienvenidas a Caras. Vemos sufrimientos, lo sabemos. Este programa subjetivo es documental y educativo. Tratamos de visibilizar experiencias, testimonios de superación. Recuerda que si necesitas ayuda profesional, este no es el lugar. Nosotros recomendamos que acudas a un psiquiatra, a un psicólogo, una psicóloga clínica o sanitaria. Y si te pido un favor grande. Uno, que en tu canal, porque ya no te van a llegar, pongas la campanita de avisos para que te lleguen los estrenos porque ya han desaparecido. Y otro, pues que nos ayudes, que nos ayudes con un super like, con una pequeña donación. ¿Por qué? Uno, porque nos queremos ir a dos testimonios semanales. Estamos, Berenice y yo, Bere, te voy a llamar Bere. Me gusta que me digas, Bere. Sé que es duro lo que vas a contar. Pero, ¿sabes? Antes de que empieces, te voy a decir algo bien bonito. Llegaste con tus cuatro hermanas, ¿verdad? Sí. Además, todas muy parecidas. Sí, sí nos pareció. Qué bonito. Como dicen, en mi pueblo no hay hijo del lechero ahí, ¿no? Sí, falta mi hermano, pero él no pudo venir. ¿Y todas te vinieron a apoyar para que hables? Siempre, siempre están conmigo. Porque un día la vida... Te cambia. Te cambia. En un segundo. En un segundo la vida te cambia, literalmente. Y es lo que me pasó a mí. Es lo que le pasó a mi familia. Un 13 de diciembre de 2016, martes 13, la casa donde vivíamos, un departamento pequeño, explotó. ¿Estabas tú con...? Con mis dos hijas y mi pareja de ese entonces. Estábamos en el departamento que rentábamos y explotó debido a una mala instalación de gas. Nunca se me va a olvidar la hora. Eran las ocho y media de la mañana. Recién levantaditos. Sí, yo estaba con mi bebé, con Dana. Tenía un Moisés y yo estaba tocándola así. Entonces suena la alarma de las ocho y media para yo llevar a Victoria, mi hija, que ahora tiene 10 años, a la guardería. Y siempre la dejaba cinco minutos más. Siempre me decía, cinco minutos, mamá. Y yo la dejaba en la cuna. Y ese día algo me decía que no la dejara en la cuna. Entonces fui por ella. La cuna es un espacio demasiado pequeño. O sea, era un apartamento de cuántos pisos. No, no, no. Era pequeñísimo. Entrabas y estaba la sala, comedor, cocina, baño y dos recámaras. Era muy pequeño. ¿Y esto en qué ciudad será? León, Guanajuato. En León, Guanajuato. ¿Y tú te levantabas todos los días así? Sí, claro. ¿Eres de buen levantar? Sí. ¿Te levantas feliz o...? Feliz todo el día. Siempre, ¿no? Yo también. Hasta la fecha. ¿Verdad? ¿Te levantas? Siempre tengo buena vibra y buena energía. ¿Diste un besito a tu hija? A Dana. A Dana primero la tenía. Tenía 22 días de nacida. Fui por Victoria, que estaba en su cuna. Y estabas recién paridita, ¿no? Estabas todavía con el puerto. Todavía. Todavía, todavía con dolores y todo eso. Cuando me dijo cinco minutos más, ese día decidí no dejarla en la cuna. La agarré y la senté en la sala. Era una sala en escuadra. Entonces, la senté junto a mí, me recargué, pero la tapé con una cobija. Me recargué en el sillón y dije, huele raro. Y en cuanto dije, huele raro, el techo se hundó de fuego. En un instante, me paré a gritarle a mi pareja en ese momento. Y en ese momento explotó la casa. Mi hija salió volando. No vi dónde estaba mi bebé. Y mi instinto fue tomar a Victoria, que era la que sí vi. Y la abracé y me quedé parada. Estábamos incendiadas con la cobija. O sea, la cobija ya tenía fuego. Sí, pero la abracé y no sentía dolor. O sea, no sentía dolor, aunque estaba prendida en fuego. Y me quedé parada porque dije, pues aquí vamos a morirnos. Mínimo me muero con una de mis hijas abrazada. La puerta se abrió y el papá de Adana nos empujó a la calle, aún prendidas. Y yo no dejaba de gritar, que nos ayudaran. Y una persona que hacía como la limpieza en los departamentos, porque son muchos edificios, nos quitó la cobija. Al ver que yo no reaccionaba, yo veía así como fuego, humo, no sé. Porque nos quitó la cobija. Por eso nos quemamos todas. Ella se quemó las piernas, yo también. Cuando me agaché a tomar... ¿Las manitas te las quemaste? Sí, también Victoria tiene varias quemaduras. Y cuando me volteé a agarrarla fue cuando me quemé de la parte de atrás. En ese momento yo no sentía nada de dolor, pero pasaban los minutos y mis manos empezaron a hinchar. Salió el papá de mi hija, Adana, y solo gritaba que dónde estaba la bebé. Pero yo estaba ya en shock, parada, viendo todo. Y yo nada más le señalaba la casa, o sea, estaba adentro la niña. Y explotó otra vez el departamento. Y él no la... O sea, ya cuando había logrado agarrarla, se le resbaló otra vez por la explosión. Sus manos ya estaban también muy hinchadas. Y una persona que iba pasando por ahí, entró por la niña sin conocerlo. Ay, qué bonita. Y él la sacó y se quedó, se tiró al piso con la niña, abrazada. Y yo solo lo veía, pero lo veía como una película. O sea, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y vi la cabeza de mi bebé negra, como un carbón. Pero no le vi la cara. Doy muchas gracias a Dios. Que yo me acuerdo de mi hijita, todavía viva, que la vi, la acaricié. Y el señor gritaba que la niña estaba muerta y se mecía con ella. Y después reaccioné y dije, a ver, Victoria, Victoria, Dani, todo. Y unas señoritas que habían ido por un café me dijeron, ¿cómo te ayudó? Dije, llévame al hospital. Mi bebé y su papá se fueron con ese señor en un coche al hospital. Y Victoria y yo, Victoria tenía en ese entonces tres años. Nos fuimos en el coche y todavía le dije, vamos a avisarle a mi mamá. Vivía muy cerca a la vuelta. Yo sentía mis manos con mucho dolor. Estaban muy hinchadas. O sea, parecen unos, como los guantes de Mickey Mouse. Pero ya era un dolor insoportable. Ahora sí empezaba a sentir dolor. Y mi hija me veía, Victoria. Tenía su pelito así, tronado. Toda la cara así quemada y todo. Y yo la veía y nunca iba a olvidar su mirada perdida. Que decía, ¿qué nos pasó, mami? Y yo le decía, no pasó nada, mi amor. Y todo el camino yo le dije a la señorita, diles que no me corten las manos. Tengo que trabajar. Diles que no me corten las manos. Era lo único que me importaba, que estuvimos vivas y que me dejaran las manos. Como fuera. Entré gritando al hospital. Ya me dolía todo. Entré gritando. Cuando llegué al hospital, general, entré caminando todavía. Y estaba el papá de mi hija, la más chiquita. Gritaba, lloraba. Que lo perdonara. Pero él siempre es una persona como muy protectora. En ese entonces, no sé, yo le decía, es que yo no tengo que perdonarte. Yo soy alérgica como a los medicamentos. Entonces, el dolor me lo tenía, que era en vivo. Me cortaron la ropa, me empezaron a poner pomadas, me raparon. Yo ya no dejé de ver a mis hijas en ese momento. Y después perdí el conocimiento del dolor. Yo cuando desperté estaba en una ambulancia. Con mi hermana mayor. Y le dije, te encargo a mis hijas. Porque me voy a ir. Y me dijo, no, no, no. Vas a salir de esto. Le dije, no, me voy a morir. Yo lo siento. Te las encargo mucho a mis hijas. Era lo único que me importaba a mis hijas. Y desperté. Pues ya desperté en otra ciudad. Porque nos llevaron a un hospital especial. Nos llevaron primero en León. A que nos rescataran las manos. Entonces. ¿Las tuyas y las de tu hija o solo? Las mías y las del papá de mi bebé. Y Victoria y Dana se quedaron en el hospital general primero. Dana tenía la mayor parte de su cuerpo quemada. Y la trasladaron en helicóptero a Salamanca, en Guanajuato. Nos salvaron las manos. Y de ahí nos llevaron también a nosotros dos a Salamanca y a Victoria. O sea, ya finalmente estuvimos los cuatro en Salamanca, Guanajuato. En el Centro Estatal de Cuidados Críticos, que es un hospital para quemados. Ahí estuvimos entubados. Estuvimos en coma. Los dos en coma. En Danilo, en coma. Victoria. Dana todo el tiempo estuvo dormidita. No sufrió, ¿verdad? No sufrió. No, yo le pedía mucho a Dios que ella no hubiera sufrido porque es muy doloroso. Y el doctor me dijo que ella no sufrió, que luchó. Luchó mucho. Porque a pesar de ser tan pequeña y haber estado tanto tiempo adentro, vivió cuatro días, tres días. Ella murió el viernes. Y el accidente fue el martes. Yo siento que, yo tengo la creencia de que todos tenemos una misión. Ya sea de un día, todos tenemos un destino marcado. Y el de mi hija era salvarnos. Porque el día que mi hija murió, yo desperté del coma. Mi hija murió en la mediodía. Y yo desperté en la tarde y su papá también. Entonces, mi hija tuvo una misión. Fue una niña muy deseada, muy amada. Yo en cuanto desperté, preguntaba por mis hijas. Era tanta mi insistencia, porque tú como mamá sabes cuando tus hijos ya no están. Yo presenté que ella había muerto. Y les preguntaba que cómo estaban. Y me decían que bien, no, ya están bien, están bien. Y fue tan insistente que tuvieron que decirme el martes siguiente que ya yo había fallecido. No pude llorarlo como lo quise haber llorado en ese momento. Porque te dan tranquilizante. Para que no colapses, porque estás, es desesperante. Porque yo no me pude despedir de mi hija. Porque vas, la entierras o la crema, no, les hacen una misa, no sé. Y estás ahí y ves que se está yendo. Yo no tuve esa oportunidad. Y después yo pensé que Victoria también estaba muerta. Porque no me decían y no la podía ver. Entonces, insistí tanto que también de regalo de Navidad me dieron que pudiera verla. ¿Fue al hospital ella? Estábamos las dos en el hospital. Ay, qué... Entonces, cuando Victoria me vio no me reconoció. Porque yo estaba toda mal de la cara, sin pelo. Tenía enyesado los dos brazos, las dos piernas. Y me llevaron en silla de ruedas. Y ella me veía y me decía, mira mamá, el fuego. Se está quemando mamá. Y ver sufrir a tus hijos es lo peor que te puede pasar. Yo le pedí a Dios. Yo decía, ¿por qué no me quemé yo nada más? ¿Por qué no estuve sola? ¿Por qué mis hijas se tuvieron que quemar? ¿Por qué mi hija se tuvo que morir? Y ese día que me vio no me reconocía. Y ya estuve hablando con ella hasta que le hablé. ¿Cuándo tú la viste? ¿Cómo fue verla? ¿Cómo estaba? Un impacto para mí. Tenía su mano, tienen su mano quemada. Tenía como enyesado. Las dos piernas. También se las quemó. Sí. Y en su cara tenía injertos. Porque le quitaban piel para reconstruirle la cara. Y fue muy doloroso para mí no poder abrazarla y decirle, todo va a estar bien. Y ella me reconoció cuando le hablé. Dije, no mi amor, todo va a estar bien. Te juro. Y se lo cumplió hasta el día de hoy. Que vamos a salir adelante. Te lo juro. Y desde que ya se quería ir, le digo, no hija, vamos a estar bien. Entonces nos fuimos. Ella la dieron de alta las tres semanas. ¿Cuánto tiempo estuviste tú? Cuatro semanas, un mes. ¿Y el papá? Duró una semana más que yo. ¿También se quemó el cuerpo? Sí, también. También las piernas, las manos, la cara. Y ya cuando salí del hospital, pues nos cuidaron en casa de mi mamá. Como ves, tengo muchos hermanos. Todas, además, todas están unidas, ¿verdad? Todas, todas. Sí, somos una familia muy, muy unida. Somos ocho. Qué bonito. Con mis papás. Que hayan venido. Demasiado unidos. Y cuando llegué, Victoria, no me quería ver, obviamente. Quería que me fuera porque le daba miedo físicamente como me veía. Mis manos estaban rojas, en carne viva. ¿No te reconocía? No me reconocía porque no tenía cejas, no tenía pestañas. Mi cara estaba roja. No tenía pelo. No me reconocía, me tenía miedo. Aparte del dolor físico, el dolor emocional también es muy fuerte. Yo recuerdo que en el hospital me desmayé una vez del dolor porque al estar quemada de atrás, me tenían que despegar las sábanas dos o tres veces al día. Y se venía mi carne. Nos tenían que pasar a un sillón para que no estuviéramos acostados todo el tiempo. Entonces, yo sé lo que es el dolor físico o el peor que me digas. El peor que me digas. Cuando me quitaron el vendaje también. O sea, ver tu cuerpo diferente es muy duro. Yo nunca fui de quejarme de que la celulita y las estrellas ni nada de eso, y ahora menos. Pero yo siempre les digo a mis amigas, a la gente que a veces dice, es que estoy gorda, es que esto. Le digo, no, es que hay cosas peores. Hay cosas peores, no poderte mover. A mí me tenían que alimentar, me tenían que bañar, llevarme al baño. Fueron once meses los que estuve así. Y a pesar de eso, yo no entendía para qué Dios me había dejado aquí. Porque yo creo en Dios, hay gente que cree en el universo, en otras cosas. Yo creo en Dios. Y cada mañana pedían no despertar. Yo no quería despertar. Porque dices, ¿para qué me dejaste aquí si estoy sufriendo tanto? O sea, estoy viendo sufrir a Victoria. No es justo que nos haya pasado esto. Y después entiendes que no te pasan las cosas porque eres malo o bueno. Es porque tienes que aprender una lección. Tienes que ver qué bendecido eres. Yo soy muy bendecida porque tengo demasiadas personas que me quieren. Tengo muy buenos amigos. Y gente que no me conocía que me ayudó también. Porque fueron once meses. Sí. ¿Quién te venía a ver? ¿Cómo era tu día a día? Pues siempre mis hermanas. Y mi mejor amigo, Jordi, se llamaba Luis Alejandro. Y él un año me cuidó. Dormía con nosotras, con Victoria y conmigo. Nos cuidaba todo. O sea, apoyaba a mis hermanas en todo. ¿Y el papá de tu hija? Él estaba aparte también con su familia, sanando por su parte también. Pero pues no pudimos con lo que pasó. Él sanó por su parte. Pero pues yo tenía que sanar y a la vez atender a Victoria. Porque la operaban y eran muchas cosas que todavía nos faltaban a nosotras. Entonces, sí tenía... Nuestro día era despertar, no dormir. Eran pesadillas. Era recordar todos los días, en todo momento, el momento de la explosión. De ver a las niñas así, a Victoria, cuando iba al hospital. O sea, lo estás constantemente reviviendo, ¿verdad? Todo el día. Todo el día estaba así. Y siempre iba alguien a verme, mis amigos, mis primos, las amigas de una de mis hermanas. Yo no tenía en ese entonces ya un sueldo fijo porque había decidido independizarme. Y ellas hacían rifas y me llevaban dinero. Porque yo cada semana tenía que ir a revisión a Salamanca. Y eran medicamentos, gasas, sprays para sanar. O sea, las quemaduras son la enfermedad más cara. La enfermedad más cara. Y yo no quería que la gente me tuviera lástima. Ni vivir a costillas de la gente. Entonces, una parte de lo que ellas me dieron, yo lo invertí para vender ropa. Mi mamá me hizo una tiendita en su casa. Aunque yo no podía mover bien las manos, me ayudaron a vestir los maniquís. A los seis meses puse lo de la ropa y seguí saliendo adelante. Físicamente, porque emocionalmente estabas... Mal. Destrozada. Me llevaron al psiquiatra en un tiempo. Porque además estás once meses para recuperarte físicamente. Físicamente, pero emocional. ¿Cómo fue? O sea, ¿sales del hospital y dónde te lleva? A la casa de mi mamá. Porque mis papás. ¿No tenías casa ya? No. No, aparte era un departamento que rentábamos porque habíamos comprado una casa que nos entregaban en enero. O sea, ¿en 15 días nos íbamos a cambiar? ¿Fue el 13 de diciembre? Cuando, o sea, un mes, si hubiera pasado un mes después, nada hubiera pasado. No. No, o sea, yo siempre les cuento a mis hermanas que yo sentía en ese momento que mi vida era perfecta. Sentía que mi vida era perfecta. O sea, tenía el hombre que yo quería en ese momento. Estabas muy enamorada de él. Estaba muy enamorada. Tenía a mis hijas. Él tenía, tiene dos hijos ya más grandes. Teníamos la casa que queríamos. O sea, la habíamos comprado ya para, para vivir ahí. Tenía, o sea, hacía lo que me gustaba hasta la fecha que hago los eventos. Era todo lo que yo soñaba. Y, y lo que te digo, en un momento te cambia todo. Total. Entonces sales y te llevan a casa de tu mamá. De mis papás. Y de tu papá. Y todavía estás, amas a tu pareja. Ya nos separamos. Pero, ¿qué pasó ahí? O sea, pregunta. Y esto es, no pudo haber sido que estaban los dos en una depresión tan grande que... Sabes que él estaba sanando por su parte también físicamente con sus papás, su familia. Y yo estaba sanando acá también físicamente con Victoria también. Pero yo tenía, mi duelo no lo pude trabajar de inmediato tampoco. Porque me estaba enfocando en mi hija también. O sea, tenía, perdí una, pero tenía otra que me necesitaba y me seguía necesitando. Entonces, ya cuando nos pudimos ver, nos veíamos poco, empezamos a tener menos contacto. Pero era como muy traumático también para él igual y vernos. Lo platicamos porque yo, él es lo único que me dijo que no dejaba de recordar mis gritos. Porque yo le gritaba, o sea, gritaba mucho que nos ayudaran. Y hasta la fecha puede sonar increíble, pero nunca hablamos él y yo. Nunca nos sentamos a hablar de lo que pasó. De todo eso. Una vez lo hablamos por teléfono. De que yo estaba llorando, que me puse muy mal y todo. Hablamos de eso o por escrito, pero no, pero nunca nos sentamos a platicarlo. Y estar yo enfocada en Victoria también y él en sus cosas, pues ya no funcionó. O sea, no pudimos superarlo. Ni lo trabajamos juntos porque yo, Victoria es mi hija de mi primer matrimonio. Entonces, pues estaba enfocada en ella también y él en sus cosas. O sea, de Ana era la hija de los dos. Sí, de mi segunda pareja. Entonces, pues se fue. O sea, nos separamos por eso. ¿El papá de Victoria apoyó mucho? El papá de Victoria y yo duramos muy poco tiempo casados. Yo me separé de él cuando Victoria tenía un año. Y pues llevamos una relación cordial nada más. O sea, sí la cuidó en el hospital, estuvo todos los días. Y ahora la ve también de repente. Pero no tenemos una relación como tal. Victoria y yo vivimos solas. ¿Pero él te ayuda económicamente con tu hija? No, no. Yo me hago cargo de Victoria. Siempre me he hecho cargo de Victoria. Su papá, pues ella lo ama. Obviamente. Yo nunca voy a decirle nada malo a su papá. Que eso, entonces lo dejamos ahí. Sí. Va, mejor. Ella ama a su papá y se siente amada por su papá. Sí. Y tú eres una mamá. Y eso es lo importante. Que para ti lo importante es que tu hija se siente amada. Mi hija es una niña súper amada. Amada por su papá y por su mamá. Exacto. Y tú enfocada al 100% en ella. Sí, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y la verdad es que recibes tanto de las personas. Personas, yo te decía que del hospital de Salamanca, son personas extraordinarias. Porque dentro del sufrimiento que tú estás pasando, todos te atienden de verdad como un ser humano. Porque muchas veces en los hospitales públicos la atención no es muy buena. Y es un hospital público con una calidad humana increíble. Y también eso te ayuda a sanar. Porque dices, bueno, me da hasta gusto ir al hospital a que me revisen porque son buenas personas. Yo ahí tuve la fisioterapeuta que cada ocho días me hacía las terapias de las manos. ¿Y te obligaba a...? Sí, sí, te quedan rígidas. O sea, ¿tú has conseguido la movilidad? Sí, al 100% casi. Qué bien. Pero sales y tus manos están rígidas. Entonces, cada ocho días me hacía los ejercicios. Ella y todos los días en mi casa, mis hermanas, me hacían los ejercicios. Entonces, gracias a eso también y a que entré a unas clases de pintura, de dibujo, pude mover más las manos. Entonces, siempre he buscado salir adelante. Y recuerdo muy bien que me daba mucho miedo volver a manejar. Porque decía, no, es que, no, 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 yo no quiero volver a manejar. O sea, no voy a poder. Y recuerdo muy bien que fue en noviembre del 2017 que fui a cambiar ya las llantas de la camioneta con mi papá. Y me dejó. Me dijo, yo me voy a ir. Tú te vas a ir manejando. Le dije, no, es que no puedo, papá. Tienes que poder. Te voy a dejar. Uf, qué doloroso para un padre decir eso, ¿verdad? Exacto. Y le dije, no, es que no me puedes dejar, papá. No puedo. O sea, yo tenía miedo de regresar. Tenía miedo de regresar a mi vida. Y me dejó mi papá y tuve que, me acuerdo que manejé con esta parte de las manos. Porque me ardían con el sol, me dolían. Y yo estaba enojada en ese momento porque dije, ¿cómo me dejas, papá? Tu padre, qué claro. ¿Qué te pasa? O sea, y manejé a la casa. Entonces. ¿Cuándo llegaste, cómo te sentiste? Yo estaba llorando de la emoción. Le dije, papá, o sea, ya pude. Y cosas así que, cuando yo no me quería levantar en las mañanas, porque literal no me quería levantar, yo siempre le decía a mi hermana mayor y a todas. Le decía, es que ustedes me sacan a que la gente me vea. Yo no quiero que la gente me vea. Me decía, no, no se importa, porque yo tengo unas cicatrices aquí atrás. Se me veía el hoyo y se me veían las cicatrices y así. Y me decía, no, no se importa, tienes que salir. No te puedes quedar aquí. Y me sacaban, o sea, así. Yo les decía, es que no inventen, voy a asustar a los niños. No importa, no importa. O sea, no te decían, no, no vas a asustarles. No importa que les asustes. Asústalos. O sea, asústalos. Sí, sí los iba a asustar. Fíjate qué bien lo hacía. O sea, no decía, no, estás increíble. No, o sea, todavía estás en recuperación, físicamente te queda algo, pero te tiene que valer mother. ¿No? Sí. O sea, qué bien. O sea, qué bien lo hizo tu papá. Porque a pesar del dolor de decir, oye, la voy a dejar sola a mi hija para que maneje, lo hizo. Y tus hermanas, o sea, no te pobretearon nada, ¿eh? Sí, les vas a asustar. Porque se asusten. Qué bien hecho. Sí, y mi hermano también siempre al pendiente. Todos, 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 mis hermanos. Pero yo sí les decía, es que no me saquen, o sea, me da pena. Y pues no podía agarrar ni una tacita de café, nada, porque siempre me tenían que dar en la boca. Y luego que mis amigas me invitaban al café. Y yo decía, es que no, yo no quiero salir. A mí déjenme aquí. Y Jordi, mi mejor amigo, decía, vamos, yo te llevo al baño. Yo te llevo a casa. Es que era mi mejor amigo desde 23 años que duró conmigo. Y me llevaba al baño y me daba de comer en la boca. O sea, él te subía la faldita, todo. Todo, o sea. Que cuánto cariño, ¿verdad? Él me amaba. Era, él estuvo enamorado de mí toda su vida. O sea, fuimos novios en la prepa y luego fuimos novios muchas veces y no funcionó. ¿Por qué? Pues yo lo veía como un hermano. Era como un hermano para mí. Y finalmente cuando decidí estar con él, yo ya había terminado con el papá de mi bebé. Él me pidió matrimonio en diciembre del 2019. A ver, a ver, ¿te pide? O sea, ¿cuándo tú ya estás bien un poquito? Yo ya estaba bien y me fui a vivir sola con Victoria a una casa, renté a una casa. Y dije, tengo que empezar otra vez. Porque empiezas desde cero. Y le dije, pues que nos diéramos la oportunidad. Y se fue a vivir con Victoria y conmigo. O sea, él insistía de que estaba súper enamorado de ti. No, y aparte no es también que te lo digan, es que te lo demuestran. Sí, o sea, estaba súper enamorada de ti y tú eras consciente que te amaba tal como eras. Claro, claro. Con tus cicatrices de guerrera. Todo. Con todo. Siempre me amó. Y siempre me lo demostró. Entonces, cuando yo me separé del papá de mi bebé, pues yo lloré muchísimo. Me acuerdo que a esa ella le dije, Jordi, estoy muy triste. Y te dijo, vámonos a una cantina. Y se me subieron las copas y todo. Pero él estuvo ahí conmigo. O sea, se borrachaste y lo ordenó. Y Jordi me cuidaba. Y dije, no, no me puedo quedar así. O sea, tengo que seguir adelante. Y cuando... Pero ni le dijiste, oye, yo te quiero, yo te amo. No quites, a mí la parte romántica no me la quites. Yo amaba a Jordi porque él siempre fue un ángel para mí. O sea, era... En 23 años nunca me gritó. Nunca me dijo una mala palabra. Y eso que yo digo muchas malas palabras. O sea, demasiadas. Siempre fue... Adoraba a mi hija. Victoria lo adoraba. Lo adoraba. Y le dije, pues hay que darnos la oportunidad y el feliz. Y se quedó a vivir con nosotras. Un año, pues quedó ahí con nosotros. Y ahí le detectan cáncer en enero del 2019. Justo cuando... Leucemia. Justo cuando se fue a vivir con nosotras le detectaron cáncer. Y fue como una prueba que Dios me dio para decir, a ver, ¿qué vas a hacer? Y me acordó que estaba llorando. Y le dije, no llores. No pasa nada. Yo no puedo morir al mañana saliendo de aquí. No pasa nada. Vamos a salir adelante. Y durante un año lo acompañé con su enfermedad y mi familia también. Porque para mi familia él era como un hijo y un hermano. Entonces me dijo, hay que casarnos. Y no sé qué. Pues ya cuánto tenemos de conocer. Dije, sí, está bien. Pero así como que nos casamos en febrero del 2020, ¿no? Nos íbamos a casar. Él ya sabía que estaba enfermo cuando te dijo eso. Claro, claro. Y Victoria le dijo, tienes que... ¿Cómo le pediste matrimonio a mi mamá? Y le dijo, no, pues así platicamos y decidimos. No. Tienes que hacerlo romántico. Y el 23 de diciembre del 2019 me hicieron una cena romántica. Y se hincó y me dijo sus palabras. Y le dije que sí, que sí me casaba con él. Y pues nos íbamos a casar en febrero. Él empeoró en enero del 2020. Y Victoria y yo lo estábamos viendo morir. Y decidió... Me dijo, no, tengo que irme con mi mamá por lo menos un tiempo para intentar recuperarme. Porque me están viendo morir. A mí me daban ataques de ansiedad. Me daban ataques de ansiedad. Y a él le daban ataques en la noche por la quimioterapia. En junio, nosotros siempre hablábamos, después de lo de la pandemia, ya no lo pudimos ver más que una vez que fue a vernos afuera de la casa de mi mamá. Entonces, estábamos separados en la pandemia porque él seguía yendo al hospital a que lo checaran. Entonces, nació uno de mis sobrinos, del más pequeño. Y mi sobrino muere un martes. El hijo de mi hermana menor. Fue prematuro, tuvo muchas complicaciones. Y finalmente, él nació en enero y finalmente falleció en junio. Entonces, mi sobrino muere el martes. Que fue un golpe muy duro también. Porque ya habíamos perdido a Dana. Por el incendio. Y ahora a Mati. Y la primera persona que yo siempre le marcaba cuando algo me pasaba mal o bueno era Jordi. Y cuando le marqué y me contestó su mamá, dije, no puede ser. Me marca su mamá y me dice, ¿sabes qué? Mi hijo está preguntando por ti. Lo único que quiere es verte. Y le dije, señora, mi sobrino falleció. Me dijo, por favor, no le digas porque él estaba muy preocupado por Mati. Y le dije, ok. Y me dijo, por favor, ven a verlo. Le dije, sí, está bien. Entonces, como no podías enterrarlo de nada de eso. Le hicimos una misa a Mati. Lo cremaron. Y en la tarde fui a verlo. Dije, Dios me cuide del COVID o lo que sea. Lo fui a ver al hospital. Y ya no era él. O sea, él me dio 1,93. Y cuando fui a verlo pesaba, 60 kilos. Le di las gracias por todo. Porque nos entregó literalmente su vida. Le pedí perdón. Por igual y no haberlo querido. Tantos años que él me dio. Y le dije que se podía ir tranquilo. Le dije, vete tranquilo porque Victoria y yo vamos a estar bien. Y me dijo, es que no me quiero morir. No las quiero dejar. Le dije, él ya estaba muy mal. Y le dije, vete tranquilo. Victoria, nunca te voy a olvidar. Yo me voy a encargar de eso. Y vete tranquilo. Y te amamos. Y yo sabía que era la última vez. Y estabas en el hospital diciéndole esto. Y él estaba en todos sus sentidos. Sí. Y lo abracé y le dio un beso. Y me dijo, no me beses. Le digo, no pasa nada. Porque no quería que le besaras. Por lo del COVID, por lo de, no sé, porque estaba enfermo. Yo sabía que era el último día que iba a ver a Jordi. Y Jordi falleció a los dos días de la madrugada. Entonces, Victoria y yo ya estamos muy familiarizadas con la pérdida. O sea, ¿te llama la mamá? Me llama a las tres de la mañana. Y Jordi estaba agonizando. Y estaba diciendo mi nombre. Y empecé a hablar con él. O sea, hablaste con él, ¿no? Empecé a hablar con él. Pero él ya no estaba, él ya estaba agonizando completamente. O sea, ya no contestaba, solo estaba diciendo mi nombre. Y luego decía nada más, se le pasa diciendo que no. ¿Qué le decías a él? Yo le decía que se fuera tranquilo, que era una buena persona, que cuidara a mi hija. Que mi hija lo estaba esperando. Que gracias por todo. Y que iba a estar mejor. Dije, ya estás bien. Vete en paz. Duró agonizando casi dos horas. Y las dos horas estuve con él en el teléfono. Y cuando falleció su hermana. O sea, estabas con él hasta que se fue. Hasta que se fue. Y su hermana me dijo, está sonriendo. Y yo, pues. Victoria me escuchó llorar. Y dos días antes, ella se había despertado porque yo lloré por mi sobrino. Estaba yo llorando por mi sobrino. Entonces, me escuchó otra vez y me dijo, mamá, ¿qué pasó? Y le dije, hija, ¿te acuerdas que Jordi estaba enfermo? Y me dijo, no, mamá. Jordi, no, mamá. Dios no nos quiere, mamá. Ya me quitó a mi hermana. Ya me quitó a mi primo. Ya me quitó. Dice, Jordi, no, mamá. Y le dije, ya se murió, hija. Porque yo era mucho de, ah, ya se fue al cielo. Y cosas así. Me dijo la psicóloga, no veré. O sea, muerte es muerte. Y es muy duro igual. Pero mi hija es muy fuerte. O sea, debido a todo lo que nos ha pasado. Para ella fue un golpe muy grande también. Pero hemos tenido que salir adelante. Hasta la fecha me hace falta a Jordi, o sea, y a Victoria también. Pero si algo le he enseñado a Victoria y cada día se lo enseño es, cada día levanta y da gracias a Dios. Cada día, a veces me dice, mamá, ¿por qué te estás riendo? Digo, no, hija, es que ve las nubes. Y nosotros vivimos enfrente de, se ve el cerro y así. Digo, da gracias a Dios porque despertaste. Porque tienes todo. Estás completa a pesar de todo. A pesar de todo. Y es ser agradecidos por lo que tenemos. Y por lo que no tenemos. O sea, ¿a Jordi lo conoces cuándo? Yo lo conocí cuando yo tenía 16 años. ¿Y desde entonces él estaba enamorada de ti? Desde entonces él tenía 15. ¿Sí? Yo 16. ¿Y por qué no te acercaste a él? Sí, pues sí, sí, fuimos novios. Pero a mí me gustaba, yo tuve muchos novios. Eras muy noviera, ¿no? Sí, sí, era muy noviera. Y pues a veces no valoras lo que tienes. Yo nunca fui muy buena para elegir hombres. Nunca. Siempre elegía a los hombres problemáticos, los que tenían problemas. Yo me creía la salvadora del mundo. Yo quería que vivieran, que tuvieran una familia como la mía. Si tenía una familia mala, yo los acogía con mi familia. Entonces, ya después que lo trabajas en terapia, dices, no, no tienes que salvar a nadie. Trabaja en ti. Y quizá por eso yo ya tengo cuatro años sola. Porque ya... Pues es que has conocido el amor verdadero. Ya va a ser muy difícil, ¿verdad? No, yo dije, no, de Jordi para abajo nada. Del para abajo nada. O sea, si tuviste ese año que estuvieron junto. Sí. Pero... ¿Qué recuerdas? Yo me acuerdo que él era chef. El mejor chef. Él te cocinaba lo que tú quisieras. Y él me apoyaba en mi negocio todo el tiempo. Siempre me decía, tú vas a ser muy grande. Y yo en ese entonces decía, no, pues yo con que tenga para vivir. Y ya. Y me dijo, no, es que tú vas a ser muy grande. Y ahora que he crecido mucho y todo en la parte empresarial y lo que tú quieras, siempre lo recuerdo. O sea, te has hecho una... Sí, pues... Una gran empresaria. Sí, soy empresaria ahora. Qué bien. Después de años y esfuerzo. Y Jordi es lo mejor, o sea... Lo mejor. Entonces, es por eso que te digo, estoy sola por... Por eso, no quiero nada menos. Ni para mi hija, ni para mí. Y... Cada día... De verdad... Yo sé que hay gente que está pasando por cosas malas. Y hay gente que... No sé, como que me ven... Y... Que se quema el familiar de un amigo. Van y me buscan o me hablan por teléfono. Pero es que se quemó. ¿Qué hacemos? Y yo... Tú puedes hablar a Salamanca. Le digo, no, pues hablen ustedes. Miren, es el teléfono. Los reciben. O hagan esto, o no hagan esto. Yo fui reportera algunos años. Soy comunicóloga. Y yo cubría nota roja. Y fui voluntaria muy poquito tiempo de Micho Wimau. ¿De qué? Micho Wimau. Es una asociación para niños quemados. Que los llevan a Galveston y así. Y mi función era avisarles cuando alguien se quemaba. Cuando niño se quemaba. Al conseguirle los datos y cosas así. Y yo decía, solo... Nunca me va a pasar. Y más porque... Dices, yo cuido la gente. Yo cuido mis hijas. Yo... Pero a cualquiera le puede pasar. Y ahora fui voluntaria también en la Asociación Mexicana de Quemaduras. Hay que ser muy empáticos con las demás personas que sufren. Porque de verdad el dolor, no nada más físico, sino emocional, de toda la familia. De toda la gente que te quiere y te rodea. Porque yo me quemé. Pero parece que toda mi familia se quemó. Todos estaban sufriendo. Porque un día les decían que estaba bien. Al día siguiente estaba mal. Mereza va a morir. Victoria está súper mal. Dana se murió. Entonces... Siempre ser empáticos con la gente. Y no demeritar. Porque a veces llegaban mis amigas. Y no, es que termine con él. Y no quiere nada en serio conmigo. O me pasó esto. O el trabajo. Pero es que tú vas a pensar que son tonterías. Algunos sufren más. Algunos sufren menos. Para ti puede ser una catástrofe. Eso para mí. Pues fue una desgracia. Una cosa que es muy difícil de superar. Oye, y una cosa. ¿Y el señor que arriesgó su vida por Dana? ¿Has nunca hablado con él? No. No, nunca he hablado con él. ¿No sabes quién es? No. Y... Las personas que nos llevan al hospital son personas que son ángeles en tu vida. O sea, todavía no has localizado a ese hombre. Seguro que cuando veas tu video... Si nos ven... ¿Dónde escribe? Que me escriba a mi correo. Es dirección. Dirección arroba veresambrano.com Hay cosas que no tienes con qué pagar. Entonces, tratar de ser buenas personas. Yo me considero una buena persona. Tú tuviste a un ser tan bonito. Y te dijeron exactamente si ese accidente se podría haber prevenido. Claro. ¿Qué tenemos que mirar en nuestras casas ahora mismo para que eso no nos pase? Yo no había estado en el departamento porque me recuperaba de la cesárea en casa de mi mamá. Y el 11 de diciembre estuvimos juntos todos porque mi hermana se llama Lupita. Entonces, el día de la Virgen. Hay una Lupita en cada familia, yo creo, mexicana. Entonces, estuvimos súper padre el 11 de diciembre que fue domingo. Yo estaba con mi abuelita que se murió de tristeza porque me pasó esto. Mi abuelita murió antes de que yo saliera al hospital. El 11 de diciembre estuvimos todos. Estaba mi abuelita que decía, es que estoy contenta porque te veo feliz. Tienes a tu hija, está hermosa. Y te veo contenta con ese muchacho. O sea, mi abuelita, éramos muy apegados. Entonces, estuvimos juntos. Y el 12 de diciembre que fue lunes, fueron a instalar el gas natural porque la dueña del departamento lo contrató. Yo no quería que lo instalaran, pero no era mi casa. Y como ya nos íbamos, ella lo instaló. Y no pusieron unas... Instalaron mal. No pusieron unas abrazaderas. ¿Por una abrazadera? No pusieron unas abrazaderas. Y yo me fui por las niñas, me fui por las cosas porque íbamos a adornar de Navidad. Y fue el martes 13 que pasó. O sea, ni siquiera lo usé para nada. Y el gas natural huele a medicina. Entonces, hay gente que dice que el gas butano es peor o no sé. Cualquier gas es malo. Pero que si perciben un dolor a medicina, pues... Cuidado. ¿Y se hicieron responsables? ¿Gas natural? Sí. Sí, este... Ahorita estamos en un proceso. O sea, ellos tienen la labor de... O sea, es... Después de lo que nos pasó, pusieron una... Unidades de emergencia. Porque no tenían unidades de emergencia para atención a fugas y ese tipo de cosas. ¿Y a ustedes? ¿Les han indemnizado? Sí, sí, los indemnizaron. ¿Lo tienen que hacer, eh? ¿Por qué? Sí, sí, este... Estas empresas tienen grandes seguros. O sea, que... Sí. Y aparte... Pero son personas que te ven como un número. Sí. No te tratan como un ser humano. Son fríos, son groseros. Son malas personas. Muy malas personas. Los de gas natural, ¿verdad? Sí. Sí, no son empáticos. Porque a cualquiera, cualquiera, nos puede pasar. Y no se los deseo. Pero a cualquiera, nos puede pasar. Entonces, sí es muy complicado también la parte ilegal. O sea, si olemos a medicina... Huele a medicina. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Abrir las ventanas o cómo hacemos? Sí. Abrir las ventanas... No prendan la luz, no hagan nada de eso. Nada de luz, ¿no? Porque eso sería la chispa, ¿no? Es la chispa. Cualquier olor a gas. O sea, ya sea gas botán o gas... Abrir ventanas y salirnos a oscuras... Salir. Salir. Sí. Abrir ventanas, vamos a repetir, y salir. Porque la gente tiene la creencia de que, repito, que no es malo. Y en León ha habido otra explosión de una casa que también es horrible. Entonces, es malo cualquier tipo de edad. Ok. Siempre... Si tenemos una ventana abierta, siempre eso ayuda, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo decirte, Bere? Yo estoy como vida, estoy como vida emocionalmente por la cantidad de amor que tienes tú, que tiene tu familia, por todo lo que te pasó, pero es que fue bien bonito. O sea, ha gasto el complot porque me escribieron. Mi hermana. Sí, qué bonito. Y yo creo que, ¿sabes una cosa? O sea, tu testimonio inspira tanto. Gracias. Gracias. Y que sí sepa la gente que sí se puede salir adelante. Nunca superas la pérdida de un hijo. Y hay que respetar el duelo de cada persona porque a veces un niño está enfermo y dice, bueno, es que estaba enfermo. No, o sea, duele igual. Duele igual. Duele igual y pueden pasar los años y te duele igual. Duele igual. Yo no puedo. O sea, el día de las madres siempre lloro. Navidad siempre lloro. 13 de diciembre yo no quiero ni salir. Son fechas que te marcan. Y hay algo que es importante que tienes que tener en cuenta. Ese día cuando lo vives no es tan duro como cuando lo revives. Claro. Y entonces los psicólogos hablamos del trastorno de estrés postraumático. Y es un trastorno que consiste en revivir algo que ya ha pasado, pero a vivir en constante estado de alerta porque puede volver a pasar. No empiezas a pasar. No solo piensas en lo que pasó y lo vuelves a llorar, sino que empiezas a pensar, ¿y si me pasa otra vez? ¿Y si entro a una casa? ¿Y si...? Yo siempre así. En la casa de mi mamá siempre estoy. Mamá, cerraste bien las llaves. Yo todos los días, hasta la fecha, por lo menos bajo dos veces a ver si están cerradas las llaves de la estufa. Antes de entrar a la casa, Victoria, no huele a nada. No huele a gas. No, mamá. No lo superas. O sea, yo a veces estoy viendo la tele o lo que sea y empiezo a acordarme. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? O a veces dicen, es que, ¿por qué no me aventa el piso? O no reaccionas. No reaccionas. O sea, y más estando dentro de un incendio, es casi imposible. Porque es inmenso. Empieza a venir fuego de todas partes. Es que es un instante. El fuego, debido a nuestro incendio y nuestra explosión, se incendió la recámara de una niña del piso de arriba. La sacaron, obviamente, porque ya escucharon mis gritos y todo. Pero estar adentro, es decir, se acabó. Porque si estás arriba, ¿tienes que ir por abajo? ¿Qué tienes que hacer, en teoría? En teoría tienes que aventarte al piso. Pero yo tenía dos hijas que salvar. Solo puedes salvar una. Pero yo me acuerdo que en el hospital se me salía la leche. Y yo decía, es que le tendría que estar dando de comer a Dana. Y le hablaba a la enfermera y le decía, es que me duele. O sea, enyesada totalmente. Dice, es que me duele porque se me está saliendo la leche. Y me decía, no, ahorita te damos algo para que se te tiene que sacar la leche, porque pues mi hija ya no estaba. Entonces, es muy desesperante, pues estar así, depender de los demás. También este tipo de cosas te dan una lección de humildad. Porque yo siempre fui de, no es que yo puedo sola. Yo puedo sola. Yo puedo sola. Mantener a mi hija, sacarla adelante, lo que sea. Y te das cuenta de que sí necesitas de las personas. Porque yo me habría muerto sin mi familia. Y que es que tienes una familia tan bonita. Sí. Y si te parece, le dedicamos este programa. A mi familia. A tu familia. Y a mis amigos. A tus amigos, a Dana, a Jordi, y a tu sobrino, y a tu abuela. Sí. Exacto. Se los dedico porque los amo y son todo para mí. Todo para mí. Y si yo soy lo que soy ahorita también es porque tengo un ejemplo que darle a Victoria. Y cuentas que darle a Dios para poder estar un día con mi hija. Porque sé que la voy a volver a ver. Y a Victoria, por supuesto. A Victoria, que es una superviviente, una guerrera. No, Victoria es, si tú la conocieras, es alegre, es inteligente, es fuerte. A pesar de que todavía le faltan varias operaciones. Ella vive, es, Victoria es increíble. Si a mí tú me dijeras, ¿a quién admiras? A tu hija. A Victoria. Pues le mandamos un mensaje muy grande. Un mensaje muy grande a Victoria. Mere, muchísimas gracias. Te admiro profundamente. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias por ver el video